Hola a todos, bienvenido a nuestro canal A-Tech. Hoy vamos a hablar de este nuevo e importante avance en la fusión y del impacto potencial que puede tener. Aunque el coste de la energía solar y eólica está bajando, las energías renovables pueden no ser suficientes para satisfacer nuestra demanda de energía limpia en el futuro. Sin embargo, la energía nuclear puede desempeñar un papel fundamental en la descarbonización de nuestro sector energético. De hecho, se ha producido un gran avance en la fusión nuclear. Este descubrimiento fue realizado por el Dr. Martin Greenwald, director adjunto e investigador principal del MIT y su equipo. Pero antes de explorar con más detalle este reciente avance en la fusión nuclear, merece la pena dar un paso más atrás y hacer una puntualización. Es importante saber que la energía nuclear puede obtenerse mediante dos procesos, la fisión y la fusión. Los reactores nucleares de fisión son los que se utilizan actualmente en todo el mundo. En un reactor de fusión, un átomo inestable de uranio-235 es golpeado por un neutrón y se divide en pequeños fragmentos. Estas nuevas partículas golpean otros átomos de uranio-235, creando un efecto de reacción en cadena. La desintegración del isótopo de uranio libera energía en forma de calor, que se utiliza para vaporizar el agua. Y el vapor resultante puede utilizarse para alimentar una turbina y generar electricidad. Como su nombre indica, el proceso de fusión es básicamente lo contrario de la fisión. En lugar de dividir, simplemente juntamos las cosas. Un reactor de fusión reproduce lo que ocurre de forma natural en el corazón del sol. Es decir, los isópotos de hidrógeno se dividen y luego se fusionan en núcleos de helio a temperaturas y presiones astronómicas. En este caso, la reacción de fusión produce cuatro veces más energía que la obtenida por el proceso de fisión. En el caso de un reactor nuclear, introducen isótopos de un hidrógeno como el deuterio y el tritio para la fusión. El deuterio es un elemento estable y la reductividad del tritio no dura mucho tiempo. Más seguras y respetuosas con el medio ambiente, las fuentes de combustible de fusión son más abundantes y baratas que las de fisión. Esto se debe a que el deuterio puede extraerse del agua de mar, mientras que el tritio se obtiene durante la propia reacción de fusión. Es una fuente de energía ideal en términos absolutos, porque el combustible es casi ilimitado. Si se fundiera en una central eléctrica, produciría suficiente electricidad para el estadounidense promedio durante un año. Las ventajas potenciales de la fusión sobre la fisión no son solo una mayor producción de energía y una mayor densidad energética, sino también una mejor gestión de los residuos nucleares. En la actualidad, si los residuos nucleares procedentes de la fisión no se gestionan adecuadamente, pueden contaminar el planeta durante décadas. Por si fuera poco, la reacción de fisión en cadena puede degenerar fuera de control, provocando una fusión nuclear o una explosión como la que ocurrió en Fukushima en 2011. Este tipo de incidente no se produciría en un tomacac, que se basa en la fusión por confinamiento magnético. Un tokamak es una cámara con forma de rosquilla donde se calientan isótopos de hidrógeno a 150 millones de grados. Sus átomos son despojados de sus electrones y convertidos en iones. El resultado es un gas ionizado sobrecalentado que es plasma. En estas condiciones, las partículas cargadas chocan y se fusionan. Como ocurre con el sol, otra red de seguridad para la fusión es posible detener la reacción cortando el suministro de combustible en la fisión nuclear. Sería una excelente alternativa a la fisión, que necesita mucha agua para funcionar, pero se calcula que no habrá un reactor de fusión operativo hasta dentro de 30 años. De hecho, nadie ha fabricado todavía un reactor de fusión totalmente funcional, pero se necesita una cantidad de energía insana para producir el plasma calentado. En términos de rendimiento, por el momento, la potencia puesta en una reacción de fusión es siempre mayor que la potencia térmica recuperada. El llamado factor de ganancia de energía de fusión o valor Q. Para conseguirlo, el valor Q debe ser superior a 1, el punto 1 de equilibrio de la potencia térmica en el reactor, pero lo más cerca que está actualmente es solo a 0,7. Es muy importante tener en cuenta que la Q no tiene en cuenta la energía y la electricidad necesarias para el funcionamiento de la planta y la cantidad de electricidad que puede producir realmente a partir de esta reacción. La Q solo se refiere a la potencia térmica de entrada en comparación con la salida. Para obtener la imagen completa, hay que tener en cuenta todos estos costes adicionales y convertir el calor en electricidad, es decir, producir más electricidad de la que se necesita para hacer funcionar la planta. En Francia, la construcción del Tokamak no comenzó hasta 2007. Cuando esté terminada, será la mayor instalación de fusión del mundo. Su construcción lleva mucho tiempo y cuesta decenas de miles de millones de dólares y está diseñado para hacer una instalación de prueba, no un reactor operativo. El Dr. Greenwald ha estado trabajando en uno de los mayores retos de los reactores de fusión, el increíble campo magnético que tienen que generar para contener el plasma de los enormes imanes. Su forma de rosquilla crea un intenso campo magnético. Esta burbuja invisible atrapa el lodo extremadamente caliente y cargado eléctricamente en el aire cerca del centro del reactor. En 2021, el MIT y la startup Commonwealth Fusion Systems diseñaron uno de los imanes más potentes jamás creados en la Tierra. El experimento generó un increíble campo magnético utilizando un superconductor de alta temperatura. El uso de un superconductor había sido sugerido por el MIT en 2015 a través de una cinta. Este material conserva la superconductividad a alta temperatura, lo que genera un campo magnético más fuerte. De hecho, es un tipo de cerámica compuesta por tierras raras, óxido de barrio y cobre. Es un material bastante frágil y es necesario depositarlo en forma de películas finas sobre una estructura sólida. Sin embargo, este descubrimiento es muy importante para nuestro caso porque permite la realización de un reactor de fusión. Fue descubierto por científicos del IBM en Zurich en la década de 1980. Se necesitaron décadas para desarrollar nuevos materiales y técnicas que pueden aplicarse a la fusión. Una de las ventajas de utilizar este material, además de hacer el imán más potente, es que es más eficiente energéticamente. Hay que señalar que, gracias a las características específicas de este superconductor, es posible reducir la carcasa en un 2%, lo que permitiría ahorrar dinero y agilizar su construcción. El siguiente paso que dieron el MIT y el CFS en su reciente prueba fue montar un imán del tamaño necesario. Esto demostró la viabilidad del concepto y que la teoría es viable. Esto permite que el proceso pase a la fase final, la construcción de un director operativo. El MIT y el CFS aspiran ahora a realizar la primera demostración del dispositivo de fusión con producción de energía en 2025. Para desarrollar este prototipo de proveedor, la startup CFS ha recordado más de 1.800 millones de dólares. Esto les dará tiempo para abordar el tema de la gestión de las altas temperaturas a pesar de la mayor carga térmica. Hay que tener en cuenta que, en el caso de la investigación sobre la fusión, las pruebas del reactor de fusión solo duran unos segundos cada vez, lo que no es necesariamente una buena idea. Así que no se trata de un problema inherente a los reactores de fusión, sino de la forma en que se construyen estos dispositivos de prueba para reducir los costes mientras se prueban los conceptos clave. Estos experimentos suelen tener duraciones de pulso muy cortas. Por un lado, por la física del experimento que se requiere, pero también por razones económicas. Ofrecer esta alternativa en la energía nuclear podría reducir tanto los costes de explotación como los residuos nucleares. Aunque todavía quedan muchos obstáculos por superar, este reciente avance demuestra que la obtención de energía ilimitada a partir de la fusión puede ser un objetivo realista y alcanzable en los próximos años. Y eso es todo, hemos llegado al final de nuestro tema de hoy. Si te ha gustado este video, danos un pulgar azul hacia arriba. Si no quieres perderte en nuestro próximo tema, no dudes en suscribirte a nuestro canal y no olvides activar la campana de notificación para que te avisen cuando se publiquen nuevos videos. Nos vemos pronto en ATEC.